Todavía tenemos un tirón largo porque la temporada, por más que nos quedan pocos días de febrero, siempre está armada en lo que se llama la parte de alta temporada y baja, o sea, siempre pegadito a fines de febrero. Todavía falta una época fuerte, fuerte, que es ahora el carnaval, que ya se viene, donde es un feriado largo que casi siempre está a full en todos lados del país. Y vienen las ofertas de marzo, hay muy lindas ofertas, tanto para las sierras de Córdoba, para Mar del Plata, porque, por supuesto, los hoteles bajan los precios, los transportistas también quieren trabajar, nosotros también, nosotros bajamos un poco el nivel de precios y eso genera unas lindas ofertas y hoy con la posibilidad de vender que se tiene, porque, en serio, existen planes como la hora 12, que son excelentes para poder hacer turismo, prácticamente, te diría, ahorrándote un 50% de costo en la financiación. Y de esa forma, bueno, afrontar lo que se viene, que es el paso anterior a la llegada, en las primeras semanas de abril, a la Semana Santa, que se viene con un turismo, con todo, porque ahí, de nuevo, brota el turismo a full, con todos los destinos, cada uno con su paquete. Y casi finalizando febrero, uno de los destinos que siempre es muy elegido y que tiene una época especial y muy linda de ser vivida es Mendoza, porque Mendoza tradicionalmente, la primera semana de marzo, y este año arranca el 28 de febrero, se vive la semana de la fiesta de la Vendimia. Y la verdad que Vendimia es un lugar fabuloso para hacer la experiencia de Vendimia en Mendoza, por el hecho de que, bueno, la ciudad se viste de fiesta, todo se pinta con el sabor y el aroma del vino y los colores del vino y van a vivir las reinas de los distintos departamentos paseando en distintos lugares de Mendoza, fiestas tradicionales que aprovechan a hacerse justamente para la semana de Vendimia, en la Plaza Italia, por ejemplo, los italianos hacen toda una semana de degustación de platos tradicionales, en la Plaza Principal todas las noches, Peñas al aire libre con los mejores grupos folclóricos, anticipando, por supuesto, el que se va a hacer el sábado, que es la fiesta tradicional de Vendimia en el anfiteatro de La Carrodilla. Que es multitudinario. Es, no, es maravilloso. Es más, ya casi que no hay entradas, o sea, en las agencias de turismo tenemos entradas porque los hoteles nos aseguran para sus huéspedes la entrada a fiesta, pero si hoy quisieras comprar una entrada para fiesta de La Vendimia creo que ya no hay más disponibilidad. Marcelo, ¿ya estás vendiendo Vendimia y vendés el paquete? Sí, sí. ¿O se vende de qué manera? No, no, obligatoriamente se nos exige, pero esto ya no es de ahora, desde hace muchos años, se vende la semana de La Vendimia. Es un paquetito que tiene cuatro o cinco noches, con la media pensión, con el alojamiento, el city tour en Mendoza, hacen alta montaña, tienen la posibilidad de visitar las termas de Cacheuta, y desde el día viernes y sábado, los dos últimos días, prácticamente ahí nos quedamos en Mendoza, no nos movemos, ¿por qué? El viernes se hace lo que se llama la Vía Blanca. La Vía Blanca es un desfile de todas las carrozas, una por departamento de Mendoza, todas adornadas con flores y, este, arriba de cada carroza, la reina del departamento. Sí, sí, hubo alguna particularidad con una reina de allí que interviene la justicia, incluso. Sí, sí, es verdad. Es una situación bastante... Y, bueno, y el sábado, al anfiteatro de La Carrudilla, donde se hace la asistencia al espectáculo principal de la fiesta de La Vendimia, que tiene artistas de primerísimo nivel, y, bueno, el domingo nos levantamos, y con los que sobrevivieron, los subimos al micro y los traemos de regreso. Bien, por supuesto consultar a Beatriz o a Laura aquí en San Carlos, pero, digo, hay que apurarse para este paquete de viaje. Sí, quedan poquitas plazas, en realidad, deben estar 10, 12 plazas ya para terminar de cerrar el micro, pero no quería dejar de resaltarlo porque cuando llega a fines de febrero, así como cuando uno dice, bueno, llega carnaval, hay que aprovechar porque todos los destinos se visten de fiesta, y el que más se viste de fiesta es la zona del norte, todos los que van a Salta, Jujuy, porque allá se festeja el carnaval de una forma muy tradicional, y de la forma no tradicional o de otra forma, quizás no hay que hablar ya lo que es tradicional, porque capaz que tradicional para Gualeguaychú ha sido toda la vida de los corzos. Entonces son distintas formas de vivirlo, ¿no? Y bueno, ya después, como te decía, con esta baja que se viene y después Semana Santa, que ya a partir de mañana empieza a publicarse, porque están todos los destinos de Semana Santa listos para salir. ¿Cuáles, por ejemplo? Carlos Paz, La Falda, San Rafael, Mendoza, Tafi del Valle, ya se agrega Catamarca, La Rioja, que son destinos que mucho en verano no hacemos por el calor, ¿sí? Y el norte, el norte Salta también. El norte, por más que la gente tenga que viajar, no sé, mil kilómetros hasta Salta, por cuatro días, va igual. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que cuando... Porque no maneja, claro, digamos, se va al micro, tranquilo. Mirá, para nosotros que hacemos turismo, te voy a decir que San Rafael, Mendoza, Salta y Cataratas, con cien kilómetros más, todos están a mil kilómetros. Y la gente viaja igual. Primero porque se viaja durante parte de la tarde, de la noche, cuando amanece, amanece en destino. Y segundo, porque, bueno, como vos tenés los tres días a full allá, bueno, el último día se hace un día de viaje, pero 10 de la noche estás en Santa Fe de regreso y ya podés ir a trabajar al día siguiente sin ningún tipo de problema. Claro, claro, qué maravilla. Marcelo, bueno, ya soma Semana Santa, como decíamos, y ya tenés el previsor que dice avísame si tenés un paquete barato para las vacaciones de julio. Sí, sí, increíble. ¿Te dicen así? Hay gente, no, hay gente que pide vacaciones de julio. O sea, ¿qué precio tienen para julio? Ni te cuento uno que nos pidió para el verano que viene. Ajá. Lo que pasa es que... Está holgado ese. La realidad económica del turismo es así. En otras épocas, nosotros normalmente en marzo sacamos abril, mayo, junio y julio. Fines de marzo ya se saca julio. Pero este año, seguramente, para mediados de marzo vamos a sacar la baja, que es mayo y junio, y cuando estemos promediando abril vamos a sacar vacaciones de julio. ¿Por qué? Porque es la forma más concreta de poder dar un precio que se ajuste a la realidad económica de nuestro país. Viste que en estos momentos nosotros estamos evaluando... Venimos de una realidad de una inflación del 100% y se estima, entre comillas, que vamos a bajarla. Bueno, si vamos a bajarla no tiene sentido que en los turismos estemos calculando un 10% mensual. Entonces, lo lógico para poder poner un precio que se ajuste a la realidad es que esperemos un poquito más y demos lo mejor que se pueda.